El director general de innovación y formación del profesorado de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, Luis Domingo González, y la responsable del área de formación e investigación de la Fundación Iberdrola España, Teresa Rodríguez de Tembleque, junto con el alcalde de Villarino de los Aires, Julián Martín Jiménez, procedían este jueves en esta localidad a la entrega de diplomas a los 20 primeros alumnos participantes en un curso de inversión en lengua inglesa organizado por la Fundación Iberdrola España en el Hotel del Poblado de La Rachita. Este programa, dirigido al alumnado de educación secundaria obligatoria de centros docentes sostenidos con fondos públicos de Castilla y León, consta de dos turnos en los meses de julio y agosto. El objetivo de este programa es ofrecer esta modalidad educativa a los estudiantes de educación secundaria obligatoria de los centros sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma. Además de las sesiones y talleres de aprendizaje en el aula, esta actividad también atiende los aspectos relativos a la convivencia en el medio ambiente. El lugar elegido para el desarrollo de esta iniciativa, que acogerá finalmente a 40 alumnos en dos turnos, es la Residencia de Iberdrola junto a la Central Hidroeléctrica de Villarino de los Aires, un espectacular paraje situado a orillas de los ríos Doro y Tormes, lindando con Zamora y Portugal. Con el fin de ofrecer un programa de inglés intensivo que mejore el nivel de los estudiantes de la comunidad y les dote de la confianza necesaria para desenvolverse en las aulas y fuera de ellas, el curso de inmersión cuesta con profesorado nativo. La Consejería de Educación ha realizado la selección del alumnado atendiendo a criterios de excelencia académica. Durante el acto, Luis Domingo ha destacado que la política educativa de la Junta de Castilla y León con los jóvenes se basa en prepararlos para la vida y que se desenvuelvan a nivel internacional. Bueno, pues muy buenos días. La política educativa de la Junta de Castilla y León con nuestros jóvenes se basa en prepararlos para la vida. Y una de las cosas fundamentales que tiene la vida hoy es que hay que abrir la escuela al mundo y que tenemos que preparar a nuestros jóvenes para desenvolverse a nivel internacional. Y para eso poderlo cumplir y lo que se dice siempre educar en competencias es que los conocimientos que adquiere un alumnado lo pueda luego aplicar a la vida real. Y por eso tenemos varias iniciativas en relación a este objetivo. Hemos formado este curso que concluye a más de 11.000 profesores en perfeccionar su ámbito lingüístico. Hemos realizado intercambio de escolares de larga duración con otros compañeros suyos para que se enriquezcan socialmente en casi 250 alumnos que han salido fuera de su colegio. Y también en la escuela de verano va a posibilitar que casi 250 profesores acudan al extranjero para cultivarse, para abrirse, para conocer nuevas experiencias y para perfeccionar su idioma. Y concretamente lo que hoy nos convoca aquí es una noble tarea que yo agradezco a la Fundación Iberdrola de colaborar en que 40 alumnos de secundaria puedan venir aquí a eso. Es decir, a formarse intelectualmente, pero también a madurar emocionalmente en el contacto, conocimiento con otros compañeros de la comunidad. Son 40 alumnos este mes de julio en dos turnos, 15 días, 20 y 20. Es decir, también premiando a aquellos escolares que están sujetos a un esfuerzo, a un compromiso y, por lo tanto, tratando de sacar la mejor versión de cada uno de estos alumnados. Y esto se completa también el mes de agosto conveniado con Iberdrola, también con profesores. Hasta un grupo de 24 profesores en dos turnos. Se acudirán en total 23, 11 en el primero, 12 en el segundo. También es decir, para seguir cultivando al profesorado en esta materia para que dé la debida cobertura a un alumnado. Por su parte, Teresa Rodríguez se mostraba encantada de estar aquí un año más. Pues yo estoy encantada de estar aquí otro año más para la entrega de diplomas a estos 20 niños y niñas de toda Castilla y León. Dentro de nuestro compromiso con Castilla y León, nos encanta apoyar a que la gente joven pueda adquirir estas competencias en inglés que son tan fundamentales para el futuro desarrollo y esperamos que les habrá nuevas oportunidades. Y al mismo tiempo, por lo que me han contado, creo que se lo han pasado también fenomenal. Yo creo que hay que unir ambas cosas para que todo funcione. Pues son alumnos de tercero y cuarto de la ESO, de institutos, de toda la comunidad autónoma, que han sido seleccionados por la Consejería de Educación de la Junta y por los institutos. Por último, el alcalde de Villarino, Julián Martín, calificaba de honor la realización de esta actividad en Villarino de los Aires. Para mí, decir que para mí ha sido un honor que hayan hecho estos chicos aquí en la campaña de verano y espero que de aquí lleven un buen recuerdo de nuestras instalaciones que tenemos y les espero todos los años. Ya os digo que para mí ha sido un gran honor y deseo que la vida le vaya lo bien que se han portado aquí le acompañe durante toda su vida. Y espero que muchos más años sigan viniendo aquí los chicos que también se lo pasan en este magnífico pueblo, con las instalaciones deportivas que tenemos, los miradores tremendos que tenemos, la naturaleza que tenemos y que sepan que han venido a un parque natural catalogado por la UNESCO como reserva de la biosfera. Así que agradezco mucho a Iberdrola que se haya acordado de Villarino para hacer estos cursos. En la vida a veces hay que estar más acostumbrado a perder que a ganar y cuando uno pierde es cuando más aprende. Ahora habéis ganado, habéis conseguido este premio bien merecido, pero que tenéis que preparar a veces para posponer la recompensa, para saber que la vida a veces no imparte justicia, que queremos que os enriquecáis, no solamente a nivel intelectual, sino también a nivel emocional. Compartir con la que hay gente toda la Comunidad Autónoma, de la Junta de Provincias, lo cual eso enriquece mucho. Aprovechad el tiempo y sentid el orgullo. Y también la responsabilidad de que los valores que tenéis vosotros, que son muchos, los tenéis que extender a vuestros compañeros. Que hayáis podido disfrutar de nuestro pueblo y que espero que las instalaciones deportivas que tenemos, o ya han sido de vuestro lado, especialmente las piscinas, que creo que a varios de vosotros os he visto, que tenéis buena impresión de ellas. Sí, pero ¿qué ocurre aquí? ¿Que ya se van? Sí, sí. Ah, o sea que ya acaba el... No, 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 no. No, 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 no. Pues todavía quedan dos días. No, ahora vendrán otros. No habéis podido disfrutar del polideportivo, de la pista de pádel, de toda la cancha de tenis. Pues todo eso también lo teníamos en Villarín. Y me hubiese gustado al principio que hubieseis consultado lo que podíais haber disfrutado de todas ellas gratuitamente. Así que si en lo sucesivo vuelven por aquí cursos o tal, de este tipo, pues me lo hacéis saber que la pongo a vuestra exposición, ¿vale? Y nada, que llevéis buen sabor de boca de aquí, de nuestro pueblo. Y luego vamos a organizar esto el próximo año. Entonces, ¿tienes divertido? Sí. ¿Tú mucho divertido? Sí. ¿Has mejorado tu inglés? Sí. ¿Has hablado inglés cada minuto? No. No. ¿Has hablado inglés cada minuto? No. 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 Es una oportunidad estupenda para pasar estas dos semanas en un campamento y a la vez aprendiendo. El inglés es fundamental para vuestra vida profesional en el futuro. Aunque pensas, ahora quizás penséis, ¿cuándo lo voy a usar? ¿cuándo lo voy a usar? Cada vez es más importante cualquier trabajo. Y además es muy importante para viajar, para hacer otras muchas cosas en la vida, ¿no? Que te va a abrir un montón de puertas. Así que no lo dejéis nunca, seguir siempre intentando utilizar lo que habéis aprendido en ciertas dos semanas y no perdáis oportunidades de leer en inglés, de ver la tele en inglés, porque eso se va quedando ahí y de verdad que cuando seáis un poquito más mayores os vais a acordar de lo que aprendisteis en este campamento. Pues nada, muchas gracias. Gracias.